La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos, es hora de reinventarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También conoceremos cómo vivían los comechingones. Además, presenciamos el K21 de Tandil. Y en Mar del Plata te mostramos la gastronomía típica del lugar y a pocos minutos de allí conoceremos una granja, la piedra. Así comenzamos. Villa Carlos Paz es una ciudad que está estratégicamente ubicada. No solo podemos disfrutarla realizando distintos paseos, sino que también por la cercanía a otras ciudades se pueden recorrer zonas aledañas, como Altagracia, Tanti, Capilla del Monte, Cosquín y La Falda. Y dijimos muchas veces que desde Villa Carlos Paz, haciendo diferentes excursiones se puede llegar a muchos lugares. Y en este caso estamos en La Falda, más precisamente, ¿dónde oso? Pampa de Olayn. Pampa de Olayn, donde vos vas a ver una diversidad de lo que es la parte boscosa, vegetación chata. Y fíjate vos, acá estamos nosotros en una zona semiárida. Las hojas van a ser muy pequeñas para que no pierda humedad a la planta. La defensa de la planta para que los animales de origen de aquí no se la coman son las espinas. Hagamos de cuenta que vos cavaste y llevas esta planta a Mar del Plata. ¿Qué pasaría allá? Allá, ¿qué es lo que va a suceder? Como la planta siente que hay mayor cantidad de humedad, mayor régimen de lluvia, va a parecer que las hojas van a ser muchísimas más grandes y van a tender a desaparecer todas las espinas al cabo de 5 o 6 años. Maravillas de la naturaleza. Adaptación de la naturaleza. Seguimos recorriendo, ¿te parece? Y te vas a sorprender. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de este lugar? Los primeros pobladores fueron los indios Comechingones. Ellos no descubrieron los metales. Trabajaron todo a base de piedra. La piedra del cuarzo era el cortante de ellos para trabajar. Y eran cazadores-recolectores. O sea, que sembraban y cazaban. ¿En qué año estaban acá, en este lugar ubicado? Lo hacemos más fácil. Cuando llegó el español, vivieron hasta el siglo XVIII, XVIII y medio. O sea, estamos hablando de 1850, 1870. Ya a partir de ahí empezaron a ser muchas menos y quedan muy pocos, digamos, cruzas de sangre. Ahí hay algo que me llama la atención. No sé si es algo importante o con qué tiene que ver. Lo que vos estás viendo es un mortero. Más adelante vamos a ver más morteros. Porque este mortero está separado de los otros y está solito. Ellos utilizaban una semilla, que es el sevil. La machacaban, la aspiraban, que es un alucinógeno. Entonces, dentro de la comunidad de ellos, la familia que vivía, no lo hacían cerca para no estar todos los días drogados, sino que hacían la molienda lejos del lugar. ¿Cómo se manejaban los comechingones en esa época? Uh, muy buena pregunta. A ver, lo que es el valle, nosotros ahora estamos en valle. Acá hacían toda la siembra. Cuando venían en el verano, subían a las sierras a cazar. ¿Qué era lo que cazaban? Guanaco, servidos. Esa era la base de la alimentación de ellos, sin carne. Bueno, y hablando de las casas que utilizaban, que eran cuevas, piedras, tenemos una acá atrás. Hay una, acá vas a tener una. Esto es una casa hecha en piedra. O sea, ellos esto no lo trabajaron. Encontraron y la aprovecharon para utilizarla como casa. Las casas que construían eran casas pozos, si no. O sea, acababan, reconstruían en piedra alrededor y arriba echaban cañizo para ponerle paja arriba y dormían ahí. Siempre al ingreso vas a ver que es grande en invierno. Si entra el viento, entra el frío. Entonces, lo que hacían eran fogatas delante de lo que es las casas para que cuando entraba el viento, entraba el calor. ¿Qué son esos huecos que vemos ahí? Lo que ves ahí son morteros. Hacé de cuenta que eso es la base de tu comida. Porque vos recolectás los granos, los llevabas a los morteros, los machacabas con piedra, los granos, y hacías la salina. De esa manera se alimentaban. Y también traías para tener agua, te vas a fijar que hay uno más grande, donde depositaban agua para tener agua en el resto del día. Es muy, pero muy bajita esta cueva, porque ¿cómo hacían para estar acá adentro? Cuanto más bajo, mejor el calor. Ellos lo utilizaban acá únicamente como dormitorio, para estar al resguardo de lo que es lluvias, de lo que es fuertes vientos. Y vi recién cuando ingresé que hay distintos grabados de esa época. Claro, los grabados ellos lo utilizaban como... Vos escribís un libro y dejás por ahí tu memoria. Entonces ellos grababan las vivencias que tenían día a día. Y estos grabados pueden datar de llegar al siglo XVI, siglo XV. Bueno, eso la verdad, buenísimo este lugar. Les recomendamos a todos nuestros amigos viajeros que nos están mirando que vengan, que se acerquen y tenés excursiones por si quieren ir a Carlos Paz y desde ahí salir para este lugar. Sí, sí, no hay ningún problema, lo que hicimos en el Paso del Indio, de regreso visitamos lo que es esta casa en pie de Comechingones, que debía ser muy franco, son los únicos que llevan una nota sobre este lugar. Porque acá no llega nadie. Muchísimas gracias. No, por favor, que lo pases lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 caído. Gran éxito solo en cines. La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Mi nombre es Guillermo Lofel, soy el gerente general de Autos del Mar y hoy estamos presentando la nueva Kangoo. La Kangoo se produce desde 1999 en la ciudad de Córdoba. Es un modelo que tiene alto reconocimiento en el mercado y es un referente del segmento. Por eso Renault ha determinado poder mantener el nombre Kangoo, que es referente, como decía, en el segmento, con una plataforma y motores completamente nuevos, con nueva identidad de marca, tecnología y seguridad actual, capacidad de carga y versatilidad, practicidad y consumo, tecnología y seguridad son los pilares donde se apoya este nuevo modelo de Renault. Bueno, los invitamos a conocer este producto en Independencia Esquina Gascon, de los días lunes a sábados de 8 y media de la mañana a 20 horas. El teléfono de la empresa es el 495-8008. Hay vehículos de Test Drive a disposición y todas las unidades que hoy se comercializan ya están disponibles en nuestro salón de venta. ¡Gracias! 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 Complejo Cultural y Ambiental Jardín japonés, belleza infinita en el corazón de Palermo, paz, tranquilidad, gastronomía japonesa, actividades culturales, administrado por Fundación Cultural Argentino japonés, jardinjaponés.org.ar La obra que conmovió al mundo llega a Mar del Plata Soda Estéreo Sirtu Soleil Séptimo Día 3, 4 y 5 de Agosto Estadio Polideportivo de Mar del Plata Adquirí tus entradas en plateanet.com y en Paseo Compra Fava Luro 3247 Clientes BBVA francés 3 cuotas sin interés Invitan Movistar y Samsung Despedida Mundial en Mar del Plata Música 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 San José Entre Ríos te espera todo el año. Alojamientos de calidad, termas con parque acuático, paseos turísticos para disfrutar. En octubre, fiesta nacional de la colonización. San José te espera. www.sanjose.tur.ar Soy Rodrigo Pedreira, quiero invitarlos el 4 de agosto a Omnia, donde voy a estar dictando talleres de actuación en teatro y comedia musical para todas las edades. Los esperamos. Bueno, Cecilia, hay mucha gente que quiere venir de vacaciones a Mar del Plata y hacer diferentes actividades, pero hay mucha gente de Mar del Plata también que se queda acá y quiere disfrutar en estas vacaciones de invierno. ¿Cómo estás? Bien, vos. Sí, lo ideal que como es un clima bastante frío y suele llover, tenés la particularidad de poder venir a tomarte un café, o venís a almorzar o cenar y traés a los chicos a que se diviertan, tanto al pelotero como con todo lo que es animación y recreación del salón. Eso hay que destacar, que no hay otro lugar como Casimiro que pueden comer los padres en una mesa y en otro lugar están cuidados por personas idóneas y comiendo todo en ese lugar. Sí, pueden comer en una cocinita con todo el personal que está capacitado. El menú es ilimitado, entonces el nene a veces come dos patitas, juega, vuelve, puede volver a comer, puede volver a tomar. La bebida es, tienen distintas formas de, hay Coca-Cola o gaseosa o agua porque bueno, cuidamos mucho lo que es también a los chicos. Y después lo que es recreación y animación junto con un montón de actividades y después los viernes y los sábados vamos a hacer sorteos. Así que a la noche la particularidad es esa, que los papás ayudan, se comprometen en la plaza de juego con ellos y es una manera también de integrarlos a lo que es, si bien están un poquito solos y podés comer tranquilos, los incorporamos a lo que es la plaza, a la recreación. Es un lugar bien familiar para que puedan venir a pasarlo lindo un ratito y después disfrutar de Mar del Plata. Cecilia, está abierto todos los días, mediodía y también a la noche y a la tarde para tomar una merienda, ¿no? Sí, está abierto desde las 12 del mediodía, de 12 a 15.30 es el horario del almuerzo. Después de 15.30, 19.30 a la merienda, que tenemos una promo espectacular de un café con porción de torta a 130 pesos y si no también tenés la opción del café con media luna de jamón y queso, 110. Eso es un premio promo, un precio promo que bueno, que se mantiene a pesar de que sea invierno y que así pueden venir todos. Y después de 20.30 al cierre, todo lo que es el horario de cena, con la recreación de los chicos, no hay un tope de horario, es a medida que se van cansando los pequeños. Bueno, y también hay que destacar la calidad de las comidas porque hay acá desde comidas rápidas hasta comidas muy elaboradas y la verdad que exquisitas todas y los postres también. Sí, la verdad que son platos súper abundantes. Quiero destacar también que hay comida para celíacos, que es re importante porque no en todos lados, cuidamos mucho esa parte. Y sí, súper súper rico, lo que es pasta es todo casero, los postres son originales, usamos postres con sabor a Nutella, está muy muy bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo, invita a toda la gente para que se acerquen a Casimiro de Mar del Plata y de la zona también. Sí, sí, los invitamos a que vengan y que la pasen lindo y sobre todo a descansar un poquito de los peques. Mientras ellos se divierten, ustedes se pueden tomar o descansar un ratito acá en Casimiro. Muchas gracias. Gracias. Chau. 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 Hola amigos de Plan de Viaje, mi nombre es María de Granja La Piedra. Quería invitarlos a estas vacaciones de invierno, los días sábados y domingos, a conocer la granja y visitar. Tenemos un restaurante, un salón de té y pueden apreciar y ver todo lo que es la producción de quesos de cabra y animales de granja. Gracias. 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 Los esperamos en el circuito de las canteras en Batán, Estación Chapadmalal, a pocos minutos de Mar del Plata para disfrutar de un día en familia. Gracias. 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 San José Entre Ríos te espera todo el año. Alojamientos de calidad. Termas con parque acuático. Paseos turísticos para disfrutar. En octubre. En octubre. Fiesta Nacional de la Colonización. San José te espera. www.swc.cur śculo. Applung.enz www.sanjose.tempour.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!